Payaso maldito, payaso maldito ¿Puede entrar este jueguito? Si entraste, vamos a caer Hola Bienvenidos a este episodio de El terror llama a tu pueblo Hablo como la mofle, ¿no? Buenas y bienvenidos a este Su especial de Día de Brujas Ay, ay Antes de empezar La Cami salió de consulta Ahí del cuarto y dice ¿Qué está disfrazada la Majo? De punta de basura Sí, soy Como me digan, miren el aquí De persona que se va a mojar en el concierto Bienvenidos a este Su especial de terror El día de hoy tenemos a Yo soy Mateo Balceca Yo soy Mateo Balceca Así es, YouTube Este es un brazo falso Por si acaso Porque es Halloween 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 Es el especial de Halloween Halloween O el Día del Escudo Qué aburrido Brazo falso Qué aburrido Así que Era de que alguien se disfraza del escudo Qué se puede hacer en el Día del Escudo O sea, qué espera No cuesta del escudo El himno nacional Disfrazarte de escudo ¿Hay himno al escudo? Claro, como hay himno a la bandera Hay himno al escudo No, yo lo sabía No me sé, no me sé Por Dios juro Sagrada bandera Estoy diciendo O sea, es del cime Ni idea, ahí sí me tomaron Pero me sé las del Fercho Pero, bienvenidos A este su episodio número 44 En el especial de terror Exacto Bueno, bueno Eso, ¿qué más? Ya, es todo Ya, saquémonos Sí, bueno Lo debemos volver a hacer Aunque yo siempre Mantendré mi sotana puesta ¿Tienes ropa debajo de la sotana? Sí Como los curas, ¿no? No sé ¿No? Los curas se ponen ropa debajo de esto Ni cura no tenía Qué asco Oye, ¿de qué estás disfrazada, Majo? No sé Solo alquilé una capa Y me compré unos dientes Pero Todo está movido Ok, ok Y los hombres que Nos iban al lugar de disfraz Sácate Y nos dicen 18 el del joven Y 15 el de la señorita Digo, pero ¿por qué solo 30 dólares menos? Esto viene con full huevadas Y el mío venía con biblia Y me dice Pero mire esa capa de calidad ¿Esa qué? Esta capa de calidad Y la camisa funda de basura Literal La cabi dice Pudo haberse comprado Esos que venden para los conciertos No se moje No se moje Sí, sí, sí Oye, estamos grabando con las luces apagadas Y No sé No se ve bien ¿Quieres prender? No sé Amor, prende La producción solicita No ¿Qué tal se ve? Sí O sea O sea La cosa es que se vea La cosa es que me vea yo Es lo más preocupante Miedoso Vámonos así Solo cabe recalcar que estamos sin luces Ok, puedes traer la ouija Por favor Ya ves cuando empezamos Ajá ¿Sabes cuál es la típica? Verás, verás La que se jugaba cuando era en la escuela Recogía las monedas Del mismo denominación Y entonces salían iguales Era un sí Y salían diferentes Era no Vamos a jugar Entonces yo empiezo Payaso maldito Payaso maldito ¿Puede entrar este jueguito? Si entraste Se cagó Se cagó Ya no puede salir nadie A ver, yo con las de dólar Yo porque No, no Mames te con las de sí Porque no, las de dólar Dame, dame las de dólar Payaso maldito Payaso maldito ¿Vos vas a jugar en este jueguito? No No Es que es tu uniforme Es que es mi uniforme Y yo no tengo A ver, vos, vos también A ver Payaso maldito Payaso maldito ¿Puedo entrar en este jueguito? Sí Ya solo en los dólares Yo también quiero jugar A ver, Cami Vamos Que viva la religión Payaso maldito Ah, una pregunta Payaso maldito Payaso maldito ¿El Valentino debe seguir andando viendo? Sí Sí Ah, ya ves Bien, bien, bien Yo no entré ¿Puedo entrar? ¿Ahora sí? No Sí ¿Es eso sí? Sí ¿Qué es? Sí Sí Pregunta, pregunta Dos preguntas y sacar el juego Payaso maldito Payaso maldito Eh Lo que quieras, loco Es que esto Esto me da un poco de miedo Ya Eh ¿El Mateo debería seguir siendo cristiano? Sí Sí, sí Sí ¿Seguro? Sí, las dos iguales de sí Pero la dudó La dudó porque fue Claro, claro Payaso maldito Payaso maldito La camis está orando Payaso maldito La camis está atrás Payaso maldito Como un avión Payaso maldito Payaso maldito Hay un fantasma en este lugar Ah, qué va Y se va donde la camis A los pies de la cama ¿Qué salió? Es sello ¿Sello? Sí hay Sí hay Payaso maldito Payaso maldito Ya podemos salir de aquí De este agujerito Sí, tenemos que salir Porque si no Sueñas con el payaso Porque si no ¿Por qué no has preguntado nada? Ah, payaso maldito Payaso maldito La camis está enojada La camis está ¿Está embarazada? No, es que no es otra cosa Cuenta que sí Y sale con la bendición Del payaso Sale que sí Sí estás, mi amor Y sale Ya sale Empieza a salir Empieza a salir A ver Payaso maldito Payaso maldito ¿Puedo salir de este jueguito? No Seco No Se cagaste Ya te quedaste ahí Porque esta era la última vez ¿Ya te quedaste en el juego? Payaso maldito ¿Puedo salir de este jueguito? Sí, sí, sí Eso fue contra Payaso maldito ¿Puedo salir de este jueguito? No Es del uniforme Ya nos quedamos Ya, ya no jugué Es que el payaso maldito Es para nadie ¿Por qué? Tienen que salir Ah, tenemos Es que si no sueñas Con el payaso maldito Nunca jugaron en niños Payaso maldito Payaso maldito Déjame salir de este jueguito Ya Sí, ya No, no sales, loco Es que esto puede ser Una hora de A ver, dale Un minuto, un minuto No Dale Si no salen de aquí Les toca pagar pizza Al payaso Payaso maldito ¿Puedo salir de ese jueguito? Sí, ya Ya, solo te quedas tú Yo vi que no Pero voy a disimular que sí ¿En serio? Oye, si payaso maldito Puedo salir Esto es sí, ves Yo sí salí Tú ya tu alma Ya no te pertenece Bueno amigos Pero no te estás protegido Por un gran juego De noche de brujas Y eso es todo, ¿no? Es todo Gracias Muchas gracias por haber venido Empezamos el episodio número 43 Con el chismecito de siempre Aunque ya siento Un abrigo a lo pesado Ya empecé Sí, yo también ya No te No dije cuarenta Cuarenta y cuatro Es cuarenta y cuatro Este episodio es cuarenta y cuatro Yo ya siento Alguien está encima mío Yo también siento que alguien está encima Sí O es mis 90 kilos de grasa O son los 100 kilos de grasa Pero Tenemos un chismecito Y es que esta semana Esta semana Tuvimos show en baños Show en baños Increíble Y nos adoptamos Y le trajimos a mis chompas Así es Pero sí Tuvimos un gran show en baños Tuvimos un gran show en la tacunga Los dos chéveres, ¿no? Increíble show La pasamos muy bien Baños, la tacunga Gente increíble Muchas gracias por hacer de esto Algo maravilloso Amo el stand-up Les amo a ustedes Les mando un abrazo grandote Gran show En baños La pasamos muy bien Dimos el show Te tocó dar en un lugar medio Me tocó un poco Especial, ¿no? Un poco especial Porque había una persona Decía, no, mentira No, o sea Porque estaba en un lugar alto Y así Entonces estuvo como medio No bajé Porque yo soy inalcanzable No sé Como no se me ocurrió bajar Bueno, fue una huevada Del escenario Y al mate sí bajó Y yo siempre estuve encima Una huevada así Pero entonces estuvo bien Es un lugar más pequeño O sea, el más pequeño Que la tacunga, por ejemplo ¿Ves que la tacunga es gigante? Sí, es verdad Fútbol time Y un shout-out Por ahorita A nuestro gran amigo Vinicio Cartagena Que todo el show Un mal estuvo acosando ¿No? Sí, sabía toda su vida Tiene unas manotas Les cuento un chisme Pero no sé si cuento Ah, ya te saltaste Cuando le escribo al Vinny Para que nos pague Le dije Oye, que cagues Y hermano estaba enamorado de ti ¿No? Y me dice Pero ¿Te acuerdas que dijo Que era futbolista? ¿Es para que la gente se vea? ¿Te acuerdas que dijo Que era futbolista? Dice Yo nunca me acuerdo De haberle visto jugar No Eso me dijo Vinny Pobrecito Saludos de ti hermano Pero me ha pasado muy bien Fueron dos shows llenos Y muy cansados No, según Estaba muy agotado Y el segundo show Yo ya di La Majo casi se nos va ¿En serio? Sí Yo no estuve Por eso le diste un B220 Un monster Es que no sé No sé Como solo estaba ¿Qué? No sé Solo como fue todo ¿No? Yo solo le vi a la Majo Que me dijo Fue el cansancio Pásale a la Cami Que la Majo dijo Sí, dije Necesito azúcar Porque no Sí, solo necesitaba Como estaba mareado Y también era como el calor Y luego Fue también choque de calor Fue todo Así me cogió Yo no sé Cómo no estamos enfermos ahorita Yo estoy enfermo Ah, ya ves Yo estoy enfermo Yo no Por eso Porque estábamos en lo caliente Y después subimos a la terraza Y después a lo caliente Y después a la terraza Y ese frío de lata Pero eso fue muy bueno Fue una persona Que iba a la iglesia de mi mamá La cual entendía Todos los chistes que conté Fue especial Yo empecé a comprender todo Porque se sentó a la Majo Con su amigo de la iglesia Y era como que Oye, ¿y qué van a hacer Por el cumpleaños del Señor Jesucristo? Y yo, ¿qué? Entonces, las personas Que no han visto mi show Hasta siempre estoy haciendo Chistes de eso Pero sí Grandes shows La Tacunga Baños Les llevamos en nuestro corazón Y para pasar también Hay que recordarles Que este 7 y 21 Exacto Tenemos el aniversario de Dara De hecho, para ustedes La gente que está viendo ya Ya se agotaron los media gris De los dos shows Lo cual es delicioso Delicioso Suculento Nada, nos quedan generalazos Pero igual El show va a ser para todos El media gris Nos va a poder Al final tener una Dinámica extra Nada, va a estar especial Va a ser muy especial Vayan comprando La gente ya está comprando No sé qué más decirles Por favor Recuerden que igual Si ustedes ven la distribución De asientos Atrás, adelante Se ve igual Sí, eso es lo bueno De la auditoria De la Cámara de Comercio Ajá, es muy bueno Es muy bueno Y además Ya estamos preparando Recuerden que va a haber premios Va a haber invitados especiales Va a haber un montón de sorpresas Vamos a hacer dinámicas diferentes Va a estar muy chévere Muy chistoso Muy top Así es Y nada, que hayan que les esperamos por allá ¿Tenemos otro anuncio? Vayan a ver el El premium Conmigo no has tomado tuyo, ¿no? Ah, sí Hicimos con el cacas Del episodio más incorrecto Que hemos hecho hasta el día de hoy ¿Qué has hecho tú, loco? Porque tú estás Sí, estabas de la verde Estaba muy borracho Ya no me acuerdo Caches que yo le estaba diciendo Yo estoy bien Me voy a tomar como amigo de caca Sí, loco Y vamos a ir a irte a tomar Y todos como amigo Ya van a dormir así Sí Yo he fumado Borracho teco He fumado cigarrillo Con el caca de abajo Estoy despierto así Oliendo a tabaco No, todo mal ¿Qué has hecho? Tú sí fumas bastante Cuando tomas, ¿no? No tanto No, pero sí O sea, uno No, no, pero ponte Pides tabaco Ah, sí, sí, pero uno O sea, Mateo es alter ego de Mateo Claro, sí En vez de estar así Está de diablo Porque en cambio Yo hace rato que no fumo, caché Ni borracho Ni sobre, realmente ya no En cambio tú De hecho la primera vez que fui a fumar Me sorprendí mucho Dije ¿Sabes hacer el golpe? No, y de hecho no sé hacer nada de eso Solo es como que Ah, ¿no haces el golpe? No, no tengo nada de nada No sé, me gusta Y de hecho Solo quiero pertenecer Me gustan los de capsulita de sabores Bueno, yo también Aunque fumaba Porque yo hubo un tiempo Que sí fumaba bastante Sí fumaba igual cápsula Pero sí mandaba media cajetilla Wow Es que eso es cool Cada semana ponle O dos, tres días Y es un platal Sí, era bastante platal Pero dejé por suerte Puedo dejar Y ¿sabes qué? No me costó O sea, no fue como una hueá de Joder puta Hoy dejo Y tengo ansiedad Y así, ¿no? Solo no me gustaba tanto el sabor O sea Me, ni siquiera relajaba Me quitaba un poco la ansiedad Y luego tomé terapia Y ya, gracias Y ahora soy adicta a la terapia Y ahora soy adicta Por eso sabes que Aún cuando está mal Los babes saben ricos Los babes saben ricos Pero son muy dañinos De hecho Nos regalaron uno Y hay muchas gracias Y bueno, la gente que lo hace Pues lo hace Pero yo sí, fue como Y dije, se va a comprarme otro David como si hace daño Y dije, no Lo único que me falta dejar Es el trago y la comida ¿Qué te hace? Te hace mejor persona Dicen que es peor que el tabaco O sea, no sé si es peor Pero que te humedece Porque tiene otro efecto Yo lo que había visto Era que tenía Para los que no ven El balizó esto Ajá, levanta la mano Es que es para no montarnos Había visto que te llena Como de hongos los pulmones Porque tiene tanta humedad Que eso se queda ahí Ajá, sí, sí, sí Eso sí he escuchado Imagínate tener unos honguitos Y ahorita el que se está pegando un vape Ajá, el man que está viendo Y nosotros vayan a comprobar su vape No es cierto No es cierto Si nos regalan gracias Nosotros lo aceptamos Con todo el cariño O sea, yo creo que Todo en exceso Está mal Está mal Como dice la Biblia La Biblia dice Todo es lícito Pero no todo me conviene Perdón, esa es mi clase Hoy estoy yo Todo es lícito Pero no todo Sí, me edifica Me edifica Wow, amigos Para los que no saben edificar Les traduzco Bueno es con otro Pero no tanto Les traduzco Al que no va a grano culea Ajá Ajá Para el que no es religioso El que no va a grano culea Ay, me digo que no es un tropeño Tú eres un idiota Es lo mismo, ¿no? Sí, sí Te amo, bien Amigo, amigo Sí, ven que sí se aman Qué gran chiste Es que Un lato Es que digo tres veces O sea Pero sí se aman Aunque no lo crean Ellos se aman Pero bueno Tabaco, sí Fumar, sí Te chumaste Te chumaste Sí, me hice pedazos ese día Y este episodio Si lo quieren ver Está colgado ahí Y también tenemos los chaguitos El chaguito que va a salir este martes Estén siempre pendientes Oigan con la Carlita Spin El chaguito quedó increíble Tienen que darse una vuelta Y el premium más Y el premium más Tienen que ir al circuito El premium para ver todas las cosas Pues premium El contenido Está en el grupo Por ejemplo los premium Compraron antes las entradas Porque les llegó antes de Porque esos son ventajas De ser premium Eso significa ser premium El chisme les llega primeritos Primeritos Y nada Este último chisme No sé si tenemos más Yo sí tengo uno Que hoy me escribió a mi viejo A decirme que Porque justo el Mateo Y bueno el Mateo sí me dijo Yo ayer le dije Yo hice un Si ustedes saben Yo hago los TikToks Entonces yo saqué este clip Del papá Donde ella dice Que no le gusta Que le gusta a Mago de Oz Y no a mi papá Pero no a su papá Entonces yo le pregunté Antes de subir Y le dije Mago puedo subir este Y dijo De una Pero la verdad es que sí lo pensé O sea lo pensé Y dije como que Porque te dije Hemos subido a mi papá Sí yo dije no No creo Y yo dije Bueno ya no importa Tres doritos después Y luego hoy me escribió Y lo peor es que yo pensé Que estaba muy enojado Pero sigue nomás Sigue nomás Es para nosotros Nosotros ¿Quieren que lo veamos en vivo? A ver a ver Bueno rapidísimo Antes de cortar el chisme Solo me dijo Que me ama Que no suba todo Porque yo misma Me hago daño Ya sé que es Creo que es colada Ay Qué rico Bueno pero dice Mago y Mateo clarito Oigan Para los que están viendo Esto en casita Nos acaba de llegar Un hermoso regalo De Hecho con amor No sé Mago y Mateo Hecho con mucho cari Esperamos que les guste Pero no dice el nombre Aquí está el nombre del emprendimiento Dice Dulce Marianita Bocaditos Les vamos a dejar abajo el contacto Te lo paso Muy dulce Y son muchos bocaditos Este va a ser felices del episodio Están muy buenos Bueno pero les podemos dar uno Uno Sí Para no comer en el episodio Cojamos un hito Y luego comemos ya No Coge un hito Coge un hito Solo un hito Si no luego tragamos todo el episodio Y la gente está comentando Hay mini hamburguesas Qué lindo que comen Gracias mi amor Dame una mini hamburguesita también Esto está increíble Aquí ¿Qué hay? Colada Colada Creo que es colada Voy a abrir Tú Yo dirijo Entonces Nada Mi viejo me dijo Finalmente que me ama Que Ah ¿Sabes qué me puso? Yo leí Tú leíste Hay varios comediantes Que pueden hacer reír Sin una sola palabra Ajá Y son los mimos Y dice papá no soy mimo Yo que se refiere a Charles Chaplin Y el papá al cine era mudo Pero Luego me dijo que me ama Y luego me mandó una foto Con la Gabi de la nada Y verás que no todo te conviene Marianita morada Te mando foto Gente de colada para después Ah Oigan Pedimos comida Oigan entonces Una vez más Muchísimas gracias Al emprendimiento Dulce Marianita Bocaditos Acá abajo Les vamos a dejar Esto está increíblemente delicioso Hijo de puta Qué rico que a mí Por favor Yo ya estoy comiendo Está delicioso Y nada Este Eso me dijo mi papá Lo cual me va a hacer Miren comenten ustedes Yo pienso que no voy a hablar De él un tiempo Porque qué pereza Meterme en programas con el hermano Creo que la Gabi me preguntaba Si le tengo miedo Yo no le tengo a mi papá ¿De qué le voy a tener miedo? Pero Es como que prefiero evitarme la pelea Me da pereza pelear con el hermano Muy necio Los prefiero o no Entonces De aquí en adelante Diré que tuve un buen papá Bueno Claro Y el papá Mi hija no mientas Mi hija no mientas No es lo mismo Y si te hice daño Perdóname Te digo eso A mí me dio un poco de ternura No sé Y yo ¿Cómo no me voy a hacer daño Hijo de puta? Soy lesbiana ¿Te das cuenta? No subas este clip No subas este clip Ya tenemos clip Ya tenemos nombre del episodio Pero ahora sí Podemos empezar con el tema Soy otro chisme No No tenemos muchos chismes De semana Yo creo que yo no más Debe haber uno más ¿De mí hay algún chisme? La inseguridad está terrible ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? Ese es el chisme Y los escarpines En esa caja En la mano En la mano Estoy segura que tenía otro chisme Pero me acabo de olvidar Oye Ahí sí parece esa mano muy real En serio Déjale Déjale Ahí está Si estuviera así Fuera diferente Si estuviera así No, no Pero sabes que fuera diferente Estuviera así Ah, bueno Puedo decir esto Que me alegra mucho Que Aucas llegó a la final El ídolo del pueblo Va a medirse con el Barcelona Me alegra mucho Es la primera vez En la historia De Aucas Que llega a la final Y va a ir un Libertadores Y si gana el campeonato Pues obviamente Es su primer campeonato A mí me alegra Me alegra mucho Me alegra mucho Porque creo que el Barcelona Vale bastante verga Y porque Mentira mi amor No, mentira O sea, me alegra Porque Además, loco Yo a veces escucho Es que a mí también Me vale un poquito Loco Hay viejitos llamaban Llorando Brother Mosquito Mosquera Lloró Llorando O sea, es que Como la primera vez Y además de un equipo Ustedes saben Que siempre ha tenido Público por lo general Más adulto Lo que pasa es que La gente se hace hincha Del equipo que ve Exitoso en su momento En Aucas No ha tenido mucho éxito Últimamente Entonces como que Ya se quedó No todos Pero varios Porque hay muchas cosas Que se heredan Así que los viejitos Que son muy hinchas Lloraban Y eso me emocionó Llevaban fotos De muertillitos Sí, loco Por el día de muertos Y colado morado Qué bueno que no me gusta El fútbol Loco, como que bueno Qué hermoso Que es el fútbol Es chévere Yo le voy a apostar A la Aucas esta vez A mí me gusta Por las apuestas Por eso es la única Por la única forma En la que yo podría Ver deporte Es únicamente apostando Sí, chévere Pero luego no paga Es que por decirte Yo no vivo tanto eso Como que tú ves Dices puta No me escucho No pagues las apuestas ¿Qué? Que pagues las apuestas Entonces no me interesa Mucho el fútbol Es cierto Ahorita que me acordé Me debes como Tres o cuatro apuestas Pero ya cancelamos todo ¿Cuándo, hijo de puta? Me dijiste Mate Si pestañeas dos veces Nada, me debes Bueno, algún día Mira que la vida es larga Si el Aucas lo logró Entonces ahora sí Bienvenidos al tema del día Que es Leyendas urbanas Leyendas y mitos de miedo Así es Sí, esperamos Vamos a tratar de hacer Un capítulo Miedos Sí, sí, sí Lo intentaremos Porque siempre salimos Con alguna huevada No va a salir No va a salir Yo estoy seguro que no Así que empecemos Una por una Las historias que trajimos Preparadas ¿Cuál trajiste tú, Mate? Yo traje la historia de Me encanta Cuando cambien de la voz Hoy traje la historia Hoy traje la historia de Drácula Hijo de puto, escucha esto El guagua Auca Hablando de Aucas En la mitología ecuatoriana Era de traer historias Obvio Nunca se le hagan Y el Mateo Bueno, mi amor No sé por qué gana igual que yo Pásame el celular Eso nunca mandaste un mensaje En la mitología ecuatoriana El día en que una vez jugaron El payaso Ni sé cuánto Se dice que el guagua Auca Es un demonio Creado por el alma De un niño Que nació Y murió Sin llegar A ser bautizado Y eso es pecado Amigos Yo sé de cosas Yo puedo ser guagua auca Sí, soy Tú tampoco eres bautizada ¿No es cierto? No No eres bautizada No, no eres bautizada ¡Somos de guagua auca! Por favor, retírese Ve la cara de la Gaby No eres bautizada Ella es hecho todo Sí, yo también Yo sí soy bautizado La Gaby dice O sea que hice Dice La Gaby dice O sea que hice Bautizo, confirmación Para casarme con una mujer Bien Y ahora ¿Qué opinas de esto, Iglesia? Me enciendo el sistema Entonces Su espectro tétrico Se presenta Ante los borrachines ¿Por qué pobres borrachos? A ellos siempre Se les presenta Todo Un estapluta Por ahí Ah, el auca Que pisan las calles A altas horas de la noche Asustándoles Con un terrible chillido Incesante Que desespera Hasta la persona Más cuero Los incautos veodos Buscan desesperados El origen del chillido Hasta que encuentran En donde aparece Lo primero que ven Es una escena triste Un pobre niño recién nacido Que debe haber sido Abandonado por su madre Y que lo ha envuelto Una manta A ver si alguien Se hace cargo de él Ese creo que es el que conté También sí soy Sí soy Creo que es la que conté En la historia En la de actividad paranormal No, porque el guagua auca Pero el niño crecía Y el hongo de otro ¿Te acuerdas que el niño Te dije que mi padrastro decía Que el niño crecía? Le vio al guagua auca Pero el guagua auca es ser rano Es ser rano Entonces le vio al guagua Barsi El guagua del fin Seguimos Los borrachos ¿Quién dejaría Un pobre bebé abandonado? Hijo de puta Es lo que le pasó Los borrachos Ah, pero no estaba borracho No sé O no te contó No me dijo Los borrachos En una muestra de compasión Lo cogen para cuidarlo Pero lo cierto Es que los pobres Son ellos Qué grande Es que viene Que está escrito Tan bebido Que están Que no van con precaución Horas más tarde Se dan cuenta Del error que han cometido Viendo como el bebé Cambia totalmente De disonomía Y el supuesto niño Se convierte en un demonio Protagonista de la peor pesadilla Que les pueda venir a la cabeza Es el guagua auca Que se le apareció Dicen que no son pocos Vayan a ver el capítulo Dicen que no son pocos Los hombres Que tras una noche De jerga ebria Han sido encontrados Y muertos Con espumarajos En la boca Víctima De su encuentro Con el guagua Auca Qué buena historia Qué bien que narro Muy bien Oye imagínate Por ejemplo A ver qué hace Si se te aparece Un nuevo vacío Fatazo Claro Sácatela Mi papá siempre ha dicho Cuando te pase algo Eso tienes que escupir Insultar Ay sí Eso es verdad Eso dicen que tienes que insultar ¿Qué vas a decir? Eso es muy recatado Ajá No digas esas palabras Frente a mí Me voy No puedo estar al frente De alguien así Es verdad Y dicen que O sea Insultas Escupes ¿Pero por qué? No porque así es Para Esmeraldas Hay una leyenda No me acuerdo Cómo se llama esta man Si alguien ve Esmeraldas Escuchan que ahorita En Esmeraldas Hay muchos fantasmas De ley Pero dicen Y ahora están todos Ya pues 5-0 5-0 No pero Había una man Que se te presentaba Así por los motorrales Y tenés que tirarte un pedo Para que la man se va ¿Quién se sabe? Te jura Te jura Salió con calma Te largas hijo de puta Te cagué Te fuiste de aquí Te juro No me acuerdo Cómo se llama Pero así es Y es la excusa Te juro Es la excusa Para que se tiren pedo Chucha que susto Ya llegó el vecino ¿El del Valle o el Valle? Ese chisme No conté ¿Qué chisme? Les cuento El chisme del vecino Puedes ver cuando se detenga Si quieres La Gaby ahora Le va a repulsar el Valle Y van a ver Cómo mejora el audio Dívala mi vida Solo dialo En el micro del Valle Gaby está Ahí Ahí di hola Hola amigos Ahora di con voz de miedo Amor Nunca me ayudé A ver mi amor Tú di con voz de miedo Di hola guau Di 5-0 coqueta Con voz de miedo Hola Juan Carlos ¿Cómo estás chupa fija? ¿Qué va a decir De tu vecino? Ah pucha Que el otro día Estoy subiendo Yo llego Y mi vecino Se baja del carro Y yo coincido Con él en las gradas Y me dice ¿Cómo te fue ¿Cómo te fue en el show Del 24? Estoy del 24 Ni se ha enterado bien Era del 22 Y yo ¿Bien? ¿Cómo sabe usted? Y luego haciendo memoria A ver si es que Dije algo mal De los vecinos Y te dije Y ya Pero esa era la historia La camina Está enterando ahorita Coméntalo No me cuenta nada Es verdad No le cuenta mucho Porque ves que yo te digo Yo digo ¿Cómo si te contó o no? Y no Y yo ¿Cómo le contaste De las putas? Tampoco me cuentas Amor yo A ti te cuento todo Esto ya Esto ya se volvió De terror Esa es una intervención ¿Qué no te cuento mi vida? Eso que te has puesto mal En la tacón Te dije amor No me siento mal Ese rato te dije Me siento mal Te dije amor Y tú estabas Esto sí está de miedo Esto sí está de miedo La gente estaba en una fiesta No quería interrumpirte Pues mi amor O sea en una reunión Divirtiéndote con Tú estabas en una fiesta De yuchos Estaba en una espida de soltera O no Y ya se fue Mejor soltó el micrófono Se asustó A mí se asustó Eso sí estuvo de miedo Te perdiste De una conversación terrorífica Historias de terror Es que no sé Si encontré una Bueno Lee la siguiente Ya yo voy a buscar Porque nadie me informó Los orígenes De los cañares Los cañares Es a contar historias Ajá Sí Rafael Correa Y sus 10 años Ajá Ese sí es de terror Ese sí es de chover A ver Esa sí está bien La doncella De Pumapungo Pumapungo es de arriba Por enorme accidente Para los que no Conozco Es por jugar al payaso Sí loco Ya me estoy sintiendo raro Y la camina Con la bien Pumapungo Era el destino Descanso preferido Por los emperadores incas Localidad En la actual cuenca En la provincia Tintas artes De Pumapungo De hecho El emperador inca Ordenó que no se le dijera Nada de lo que había sucedido O sea le mandó a matar En secreto Ajá Corto Que siguiera creyendo Que su amor Estaba vivo La triste mente Ignorante Nina Seguía acudiendo Al lugar que antes Era el nido De amor de ella Y su amante Iba y volvía a ir Pero su amante No acudía a sus encuentros Un día Tras ya llevar Varios intentos Sin éxito Murió de pena Al no ver a su amante La leyenda cuenta Que ella sigue ahí Y que en las noches De luna llena Que disfrutó El amor de su amante Se manifiesta Y su lamento Se puede escuchar En las ruinas Del lugar Y lo más denso Es que Nina Hablaba como Cuencan Ya encontré Dime que soy tu soya Y dónde estará Este sacerdote En Siria La siguiente leyenda A ver ya encontré Se llama La puesta del cementerio A mí me tocaba Las leyendas Fuera de cuadro Y a mí las de cuadro Baby blue Baby blue Dice Esta se llama La puesta del cementerio La siguiente leyenda Puede variar Como es normal En la mayoría De las historias populares Los protagonistas No le hagas eso Chucha Ya leí la historia Los nombres de estos actores Fueron cambiados Por protección A su identidad No Los protagonistas Suelen ser una chica Con un vestido O un chico con capa Pero la trama Es la misma Desde F5 Nos quedamos con la joven Los protagonistas Cuyo nombre Se desconocó Empieza a leer Una obra dramatúrgica De teatro Todo el guión Técnico y literario Aquí te extrañas Tres veces Está haciendo frío B Dice la protagonista Dispuso a cumplir Su tenebrosa misión Aunque el cuerpo Le pedía correr Y abandonar el juego La joven saltó la valla Caminó enfrente Del frío mármol Las siluetas De las cruces Y las sombras De los ramos De flores Posando encima De las tumbas Cuando por fin Llegó a la última tumba Sus ojos estaban Empañados de lágrimas Y sus manos temblaban Por el miedo contenido Con una chincheta Clavó la nota En la que demostraba Su valentía Y al levantarse Para salir corriendo Algo tiró De su falda Atrapándola La mañana siguiente Al no tener noticias De la joven El grupo de chicos Se dirigió Al campo santo Ahí encontraron Su cuerpo inerte Con la falta De su vestido Clavada Con una chincheta En la última tumba Es una vincha Había muerto Es como un invisible Algo así Qué loco ¿Cachas? ¿Cómo te va tan invisible? Es que los fantasmas Son invisibles Ajá Los fantasmas Hacen cosas raras Ajá Bueno, ¿va ganando El ecuatoriano o qué? El auca Bueno, vamos con María Angula La leyenda Bueno, la del Padre Almeida Yo creo que todos nos conocemos Es solo un punto Borracho de mierda ¿Crees en esas cosas? ¿De qué? ¿De la leyenda Del Padre Almeida? Me cuesta, me cuesta Me cuesta Está Pluto Es que las leyendas No me sorprendería Que Cantuña También hubiese estado Pluto Se inventaron, claro Ajá Y solo dijo Hijo puta Tengo que poner La última piedra Qué pereza Ah, el gallo de la catedral Eso también todos saben ¿No? Atahualpa Estadio Atolí Es que La leyenda del tesoro De Atahualpa Si quieres leo yo Porque yo ya tengo Te debía una Yo ya leí dos La sonrisa del payaso El beso del payaso La historia De la sonrisa del payaso Amor, te puedo contar El chiste que dijiste Oye Lo de la saca Lo peor es que dijiste Y se oye Es que fue muy bueno Es que estaba poniendo Los disfraces ¿No? Y yo digo como No, tú dijiste Sí O sea, yo dije A ver, o sea Fue como que Ponte, píntate A ver, dijimos como Oye, esta capa Así ponte Y de ahí te disfrazas De Drácula Y yo le dije Píntate de sangre Y luego me dice La gente Spotify No va a saber Qué pasó ahí Sí, perdón Spotify O sea, la Gaby Es una señal De que tenga Trácala Una señal de Claro La historia de la sonrisa Del payaso Es un clásico En los colegios mayores De Madrid Aunque se ha ido Extendiendo al resto De la comunidad universitaria Los madrileños son muy maricones Un joven esperaba El autobús de noche En una de las marquesinas De la zona metropolitana El principal núcleo De colegios mayores De la capital La zona está rodeada De los parques Que forman el campus universitario Y junto con las facultades vacías Logran un perfecto escenario De película de terror La espera Sí, la espera De la joven Fue interrumpida Cuando un grupo de jóvenes Supuestamente de aspecto skinhead Que la sacó Cabeza rapaz Nacis, nacis Cabeza rapaz Nacis, calvos Sí, no es cierto Empezaron a hablar Y a burlarse de ella Y después comenzaron A forzarla Para hacer aún más macabro El forcejeo Le dibujaron la sonrisa Del payaso Para poder violarla Sin que ella pudiese gritar Este tipo de tortura Consiste Presiona el fodre al medido Este tipo de tortura Consiste en hacerle A la víctima Un corte en cada lado De la comisura De los labios La del joker De forma que Si abre la boca Para gritar La herida se desgarra Los rumores De este tipo de agresión Fueron tan fuertes Que en 2003 Los directores De varios colegios Mayores madrileños Tuvieron una serie De reuniones Para investigar E intentar poner fin A esta alarma Que se extendía Entre los jóvenes Universitarios Como la mayoría De leyendas No se pudieron constatar Los hechos Ya que ningún hospital De Madrid Había registrado Un paciente Con este tipo de agresión Estuvo bien tétrico Cachas un limoncito Ahí Un limoncito Oye Es la del joker Te abren aquí Pero dice que no te abre tanto Sino que cuando gritas Trácala Claro Ahí no puedes decir nada Pero cuando abres la boca En teoría Ahí es que me dijo Mejor Vamos con cosas más Ecuatoriales La princesa triste De Santa ¿Qué dijiste? Encuentra la del pedo La del pedo A ver Espérate una que diga La pedorra Es un gran nombre Por una fantasma famosa La pedorra La princesa triste De Santa Eso está muy mal Yo nunca había escuchado Eso Alguien de Esmeralda Comenta ¿Cómo se llama? Es muy conocido En la que hoy Se conoce como Guayaquil Vivió un rey Que tenía una gran riqueza En sus fortalezas Pero de ser muy rico No pudo evitar Que su hija Cayera enferma De una extraña enfermedad De la que no se encontraba cura Un día Apareció ante el rey Un hechicero Un hombre Que se ofreció A curar la salud De la princesa A cambio De todas las riquezas reales El rey A pesar de querer a su hija También quería La gran fortuna Que poseía Así que le dijo que no Como resultado De su negativa El hechicero se enfadó Y lanzó una maldición Sobre las tierras Que habitaba el rey Desde ahí Está Guayaquil Condenando a él Y a su pueblo A la desaparición Ve Ahora explicamos Tantas cosas Del Guayaquil De hoy en día Ahí estaba Ha sido la leyenda Desde los abuelos Ya se fue a la ver Solo porque se me cayó Se cayó Y se perdió Se perdió El pelado H El pelado H Ya ahí está Siglos más tarde Con la llegada De los europeos Uno de los expedicionarios Españoles Que escalaba Uno de los cerros De la zona Se encontró Con una bella princesa La chica Fue bautizado Fue bautizado Con el nombre De Santana Que aburrido En Guayaquil es aburrido Hasta la historia La de Prefiero la del pedo Y cuando así Me quedo para la del pedo Cachas que encontraron La del pedo Sería excelente Estoy tratando de acordarle Vean buscando Mi amor Puedes googlear La leyenda del pedo La leyenda De la que se tira un pedo Ajá Y te duerme Y te llega Ahora nos toca La niña de la curva Parece un reggaeton Eso Ajá La leyenda De la niña de la curva Es Sin duda La más célebre De todas las historias De terror Yo nunca había escuchado Pues déjame decirte Que nunca lo he escuchado Que está así de célebre No hay Halloween En que no se escuche Esta misteriosa Esta historia Estoy a punto De llamarle a mi papá Para mí Y puede que haya sembrado El pánico En más de Un Blablacar Dice Blablacar Ajá ¿Qué es? ¿Sabes? No Por eso nunca Nos enteramos De esa historia Como muchas historias Populares Se desconoce su autor Y localización De suceso Se cuenta En decenas de países En Suecia Donde se la conoce Como Vita Frum En Italia Donde se conoce Como La Dama Bianca Y en República Checa La bautizaron como Vilapaní En España El suceso paranormal Protagonizado por esta joven Se ha ubicado históricamente En varios puntos geográficos De la localidad Es que es toda la historia De la humanidad Y en la localidad sevillana De San Lucas Dice que Una noche De espesa niebla Un joven Iba conduciendo Por una carretera Desconocida Las luces Del coche Alumbraban Lo poco Que la niebla Dejaba ver A su paso Oye Me está dando miedo Porque Si Se tira el pedo Porque Jala 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 Así Tranquilos Ya se fue Se fue Ya se fue Estamos Tranquilos amigos Yo les ayudo Jalen mi dedo Y se fue Chucha Sigue ganando La del pedo Si chico Voy a tratar de acordarnos Un ratito que hicimos Full silencio Pero si se oye Si se oye Pero igual Pero igual Jala Jala mi dedo Desde que jugamos Con el payaso maldito Las luces del coche Alumbraban Lo poco Que la niebla Tranquilos Mami Y acabo de ver Al cachorro Tranquilos Ya se fue Estamos a la salvación De un pedo Eres pedorro Eres pedorro Prefiero tomar Si es Si es bastante Solo diré Que con él Estaría salvo Claro Todo tiene un porqué Cacho Estás ayudando Estás salvando Esta cosa Esto se está volviendo Terror para mí Tú eres pedorro Andrés No O sea En corto Sí Pero En corto Cuando ven corto Empieza en corto Me refiero Una sinfonía O sea Cuando estoy solo Cuando estoy solo Cuando estoy solo Claro Pero tú dices Que si es pedorro ¿Cómo sabes que es pedorro? No, pero pedorro A que Por ejemplo Yo Casi no me echo pedos Nunca, nunca, nunca Solo en el baño No, lo que pasa es que Hay mucha gente Que lo hace en la cama Y yo no puedo Yo tengo que ir al baño Porque si no, no puedo Siento que se va a ir con algo Yo sí Solo cuando me hace cosquillas La gallo bastante Ya no aguanto Pero de ahí Es que claro A eso digo con pedorro Porque todos nos echamos pedos Eso es normal Pero dependiendo Porque yo sí necesito ir al baño Pero dependiendo con qué fin No, ya no Si quieres salvarlo Ves, es eso ¿Tú estás en el baño? No Yo sí ¿En serio? Esto es un problema Es cierto, no me acuerdo Y esto es una intervención Eso es un trauma Team baño o team cama Ajá Y así vemos qué pasa Oye, pero eso sí Yo nunca he estado O sea, al menos no sé Pero yo O al menos mi familia Cuando comía KFC Qué bestias esos pedos Digo, puta Es que era el aceite, brother Parecía esa huevada china Pedo chino El pedo chino ¿Alguna vez usaron pedo chino? Claro, sí Yo sí le he contado Para sacar a mis compañeros Del curso Del curso Ya también aplicaba Pero apesta el pedo chino A mí me intriga saber ¿Quién le puso? En esmeralda Tranquilos, amigos A mí me intriga saber ¿Quién le puso pedo chino? El pedo chino Porque tuvo que haber olido El pedo chino es pedo raranza Sí, claro Tuvo que haber olido Varios pedos chinos Yo tenía un pan a coreano Esto huele a pedo chino ¿Vican la historia Que tiene Fran Nevia De los pedos? No Es increíble Porque cuenta que Dice que él tenía compañeros ¿No? Y que tenía un buleable Pongámosle el pepito Que todo el mundo le buleaba Loco Y que después Un día Estaban haciendo un concurso De pedos Con los niños Dice Como los niños Son más creativos No tenían mucho que hacer Concurso de pedos Y dice que el pepito Dijo Bueno, este es mi momento De reivindicarme De brillar De subir en la escala social Y de ser alguien En el curso Y que el man Racatá Un pedote Así De que Y dice el Fran Nevia Ganó el olor Ganó en duración Ganó el sonido Ganó todo 10, 10, 10, 10 Y dice Y hace después de un tiempo Oye, como que el pedo No se va, ¿no? Como que no se ve el pedo Y dice que lo único Que se le Y que el pepito Se le ve ya no así Sudando Así Y que lo único Que dijo es No mames, güey Porque el Fran Nevia Es de México No mames, güey ¿Quién me puso caca en la silla? No, güey Así no se vale, güey Así no se vale Y dice que la peli Se levanta Y no se ve nada O sea, solo va por dentro Y dice Imagínate ¿Qué vale Tenerle caca por dentro? Uy, ahorita me acordé De una anécdota de esa, güey Así de miedo Así es este terror Así es lo de miedo Una vez Nos toca hacer un trabajo Del curso En mi casa Yo puse mi casa Dije, vamos, todos Y éramos un grupo De unos ocho Ah, sí, ya contaste aquí mismo Sí Y que mi pana Se cagó jugando fútbol ¿Pero por balonazo O por qué quiso cagarse? No, porque andaba mal del estómago Y que luego todavía más Y luego, o sea Nosotros jodiendole Pensando que sí se sentó En alguna cosa Que le manchó Nosotros, qué asco, loco Te cagaste Y el manzo le abre los ojos Qué verga, Balseca Te dije que estaba mal del estómago No Y todos, no Y se amarró la chompecillo Jugando fútbol Esa es la historia Del niño cacado Ah, sigamos leyendo Si de la nada Pasamos a hablar de perros Es solo para que piensen Que un pedo puede salvar gente Sí, un pedo salva vidas Hashtag El pedo salva vidas Exacto El pedo salva vidas El pedo salva vidas Las luces A ver Una noche De espesa niebla Un joven iba conduciendo Por una carretera desconocida Las luces del coche Alumbraban lo poco Que la niebla dejaba ver A su paso Pero de repente Un Una joven vestida de blanco Impoluto Apareció a un lado De la calzada Aunque la chica Permanecía inmóvil El conductor interpretó Que estaba haciendo autostop Y decidió parar Para invitarla a subir Es que eso es lo que Nunca deben hacer Claro ¿Quién quiere separar La mitad de la noche Te llevo No Y una chica todavía La misteriosa joven Accedió a subir Al asiento de atrás Del automóvil Aunque sin media palabra Aunque Sin mediar palabra Perdón Durante el recorrido El conductor intentó Entablar conversación Sin éxito Hasta que de pronto La joven dijo Cuidado con la curva Ahí morí yo El joven Creyendo que era una broma Se giró hacia la chica Y descubrió con estupor Que ya no había nadie En el asiento Cuando giró la cabeza Hacia la carretera Atemorizado Ahí estaba La curva Ya me acordé El número Qué loco Sigue Ya Se acabó ¿Qué te conoces? Ya me acordé Se llama la tunda ¿La tunda? La tunda La tunda Tundra ¿Tundra como la moto? Sí, sí, sí Por eso es una Bueno La tunda Leyenda A ver Yo la leo ¿Ya encontraste? Sí Hijo de pollo Ya Ahorita acabo de aclarar Que no sé Si el antiguo Ella se echaba el pedo O tú tenías Echarte el pedo Para que se vaya Ok La tunda Una leyenda Que forma parte De la cultura Afro De Esmeralda De los gastroenterolo La puta No quiero tu puto Ya Hazme caso Si no Te llevará a la tunda La tunda Nomás No la tunda La tunda La tunda Se escucha diario En sectores del norte De Esmeraldas Lo dicen las madres Cuando requieren La atención U obediencia De los pequeños Los niños se asustan Por la forma Que los adultos Le dan A la supuesta mujer Con rasgos afros Y chachi Que camina Tambaléndose Por una de sus Extremidades inferiores Es humana Y la otra De cabra La extraña fémina Perdón Es una pierna humana Y la otra cabra Así es La perna La mano ¿Cómo comprar El zapato? Como marilima Según un concierto La extraña fémina Les dicen Recorre los bosques Buscando llevarse A los niños Desobedientes En los pueblos Ubicados En el norte Haciendo su grupo De fútbol Bueno ¿Pero a qué rato Dice lo del pedo? Está muy largo No es que no dice Lo del pedo Estás mintiendo No, no Sí Les prometo Por eso les digo No sé si el antídoto Para esa man Es tirarte un pedo Y que se vaya a la tunda Es del episodio Que más veces Hemos dicho pedo ¿No hay? Sí Sí dice pedo No, no, no O sea Esta ya es la leyenda Si aquí no dices Porque no hay No existe Y porque te inventaste Para convivir Se dice que los españoles Traían sus barcos Llenos de esclavos Desde África Bueno, eso no se dice Eso pasó Desde África La mayoría de los esclavos No habían sido totalmente Subyugados Por lo que trataban De organizar motines Para escapar De entre tantos motines Uno de ellos resultó Dejado en libertad Dejando en libertad A varios cientos de ellos En las costas del norte De Esmeraldas En Ecuador Entre los esclavos Se encontraba Una princesa africana La cual era bella Como hay pocas mujeres El diablo Al ver tan bella negra Wow, qué racista Quiso con todas sus fuerzas Poseerla Así que decidió Tomar la forma De un guerrero De una tribu nativa De aborigen Y guiar a los nuevos libertos En medio de selva Para enamorar A la princesa Sí, es el diablo Es el diablo Esta última cautivada Por el valor Y belleza del aborigen Decidió unirse a él Por el resto De su vida Para su mala suerte Ella descubrió Muy tarde Que su marido Era el mismísimo diablo Con quien terminó Por procrear Criaturas Como el duende negro La tunda El bambero La huelgura La bohemia Entre otros Que tiempos Se volvieron parte Del terror esmeraldeño Oye, chumar Se dicen que la tunda Ven, esa fue la tunda He hecho tu pedo Se dicen que Se dicen que es una mujer negra Muy fea Wow Con un pie En forma de bestia De burro Dice aquí Y el otro En forma de molinillo Artefacto Que consiste en un paro largo Bueno Su olor es horrendo La pedo Como si siempre cargara Algo putrefacto encima Puede cambiar su aspecto Por el de otras mujeres Excepto sus piernas Las que no puede cambiar Y cubre bajo un vestido Su habilidad La utiliza para capturar Jóvenes Niñas Niños Que son groseros O desobedientes Con los mayores Según la leyenda Esta descendiente del diablo No ha podido jamás Atraer un hombre A su lecho Por eso Hechiza O entunda Jóvenes que convierte En maridos Y debe capturar niñas Porque aun cuando Queda embarazada Ella solo logra Parir piedras Y palos Así que transforma A las niñas En tundas Metiéndoles en sacos Que cuelguen Una rama del árbol Donde vive Y frecuentemente Echa su orine Sobre el saco Para transformarlas La tunda Merodea por las riberas De los ríos De la costa ecuatoriana Buscando camarones Y cangrejos Que meten su trasero Eso está más bizarro Que el pedo El pedo se quedó corto A mí me contaron La historia suave Para la de niño Cuéntale a los niños Se tira un pedo Que meten el trasero Y luego se les da De comer a los entunados Cuando el otungo Ve a un menor Desobediente cerca del río Toma el aspecto De su madre O de un familiar Y le pide Al menor O a la menor Que le ayude A capturar Algún animal Que se ha escapado De la casa Y se ha metido Al bosque A cambio de su ayuda Le ofrece una recompensa Él o la chiquilla No lo piensa dos veces Y entra al bosque Sin saber a quién sigue No es a su madre Sino a la tunda Luego de caminar Un rato A quien sigue a la tunda Se sentirá confundido Y desorientado En ese instante Es el que la tunda Aprovecha Para terminarlo De entundar Sacando uno De los crustáceos Que tenía en su culo Y es que eso dice Y dándose de comer De esta manera El entundado No querrá por nada Del mundo Separarse De la tunda Cuando los viejitos Para rescatar Alguien Que la tunda Ha capturado Se debe entrar Al bosque Persiguiendo el ente Con perros A los cuales De ella le teme mucho Escopetas Y fumando tabaco Porque el olor De este Le desagrada A la tunda Una vez que se Recupera el entundado Hay que bañarle Echarle humo De tabaco Para que la tunda No quiera volverlo a tocar Y obligarlo a vomitar O comer otra cosa Que no sea Ni camarones Ni cangrejos Nunca dijeron Nada del pedo Pero si de que Se meten cosas Por el tundo Si la tunda No conocía A los bildos No, pero me contaban Que ella O sea, la que me contaban A mí era que Te metí al bosque Y ella se tiraba un pedo Y su olor Hacía que tú le sigas Y era tan horrible Que olía esa huevada Y decían Chucha, es la tunda Pero le sigues Por el olor horrible Algo así O sea, como que te hipnotiza Como que te hipnotiza Y ese pedo Lo huele el resto Y es como que Hijo de puta Pasó a la tunda Oye, qué miedo Pero viste Algo tiene que ver Con el olor Ajá, con el culo Sí, sí, sí Todo está conectado Todo está conectado Desde la boca Hasta el ano Trácala Pero yo creo que con eso Podemos llegar al final De este episodio tan bizarro Déjame leer No solo los perros lamen Se llama Hijo de puta Los del maté Están más fuertes Los nuestros Como son más de cotidio Son más pintorescos Aunque este estuvo Un cangrejo en el culo Pero los niños están Y mira Esta página está buena Mira eso que nos aparece ahí Ala Ya, ok ¿No están aquí con miedo? La siguiente historia Muchos la localizan En una pequeña localidad francesa Pero como todas las demás El boca a boca Ha borrado la pista De su origen Una niña de nueve años Es la protagonista de la leyenda La pequeña Era la única hija De un matrimonio Con gran influencia política Y ajetreada vida social Que hacía que la niña Pase demasiado tiempo sola Para aliviar su soledad Los padres decidieron Regalarle un perro Que podría proteger A la niña En su ausencia Un cangrejo Niña La niña y el can Se hicieron inseparables Un día Mientras dormían La niña empezó a escuchar Como su mascota Arañaba el suelo Y gruñía Para tranquilizarlo Bajó su brazo de la cama Para que él le lamiera Era un código entre ellos Para saber que ambos Estaban mirados Hay una película de esto Creo No sé Al día siguiente Cuando la niña despertó En la pared Se podía leer con sangre No solo los perros lamen Y a su perro Asesinado en el suelo Cuando encontraron a la niña Ella solo preguntaba Quien le había estado Chupando la mano Toda la noche Cuenta la leyenda Que la niña Acabó enloqueciendo Yo había escuchado eso Pero no sé Venzo, venzo, venzo Joder, mal Y el jardinero Literal Te chupó el diablo Literalmente te chupó el diablo Oye, qué puta Qué miedo Que me dan a mí estas cosas Mira, mira Tengo la última Dale, dale Se llama Verónica Ante el espejo La leyenda de Verónica Es una de las más populares Entre quienes disfrutan De ese escalofrío de terror Por la espalda De nuevo Su origen y autoría Permanecen desconocidos La historia cuenta Que una niña llamada Verónica Participó en una sesión de Ouija Creo que hay una película De esta Sí, en Netflix Y se llama Verónica Y este fue un caso De la vida real Dice que es del único caso En España Que los policías Han puesto en el parte policial Que es sobrenatural Que es sobrenatural Qué loco Yo se vi Yo se vi Y la madre iba al colegio Y jugaba a la Ouija Ahí jugaba a la Ouija Ajá Es que dicen que Los policías Pueden en el parte policial Que las cosas Se empezaron a mover Frente a ellos Y que no sabían Qué puto hacer Bueno, los policías Nunca saben Qué puto hacer Pero específicamente Dicen que no pueden Ni siquiera explicar Lo que sucedió A mí una vez Casi me expulsan Del Anderson Porque dice que jugar A la Ouija ¿Sabes qué es lo que? ¿Estás jugando a la Ouija? ¿Sabes? No, era un niño Loco Que solo quería joder Y hice papelitos Con letra Que decía Me voy al infierno ¿Sí o no? Ya estoy jugando a la Ouija Estoy jugando a la Ouija Y todos se paniquearon Y cogían los papeles Y les hacía bola Y les decía Toma Y les lanzaba Te faltaban hermanos Qué miedo ser Te faltaban bastantes hermanos Simón Qué lenzo Llevaba así Las manos de malas Y el Anderson Oye, creo que la boniera Es que sé cómo se juega en esto Ya está bien La gente de Spotify La gente de Spotify Tienen que ver esto en YouTube A ver La historia cuenta Que una niña llamada Verónica Participó en una sesión de Ouija Sin tomarse en serio La invocación Y fue asesinada En extrañas circunstancias Delante de todos los participantes Según una de las versiones Ya que la historia varía Según el lugar En el que se escuche Una silla salió volando Por la habitación Y golpeó a la joven Por la espalda Ocasionándole la muerte Otra versión apunta Que fueron unas tijeras Las que salieron volando Y provocándole la muerte A la joven Por apuñalamiento Lo que es común A todas Desde el ritual Que conlleva esta historia Según la profecía Si pronuncias El nombre de Verónica Tres veces O nueve meses Nueve meses Nueve veces Según la versión Con un libro Que suele ser la Biblia Y unas tijeras abiertas Se aparece el fantasma De la joven Detrás de tu Se huevar Qué probabilidad hay Biblia Tijeras Hay Biblia Es vejo Es vejo Check ¿Podemos decir Verónica? Verónica Check Verónica No, ni vegas Sin Biblia y tijera Yo no Qué validad Yo, Valentina Que llegas a tu casa Otra de las versiones Más extendidas Entre los amantes Del más allá Es que el espejo Se empaña Y aparece la fecha De tu muerte Que en muchas ocasiones Es ese mismo día También se dice Que al pronunciar Verónica Frente al espejo Cierto número de veces Las puertas Y ventanas De la habitación Se cierran Y la figura De una joven Te acaba asesinando Como se dice Comúnmente La curiosidad Mató al gato Ese sí me dio Un poco de miedo Ese sí me dio Un poco de miedo Lo que pasa es que Y la chica Que se llama Verónica Ay, ¿qué le pasa? Eso es mucho más fácil De hacerlo Claro Y es muy comprobable Y todo eso Sí Oye, ustedes atreverían Un día A ir a grabar A un hospital Abandonado No Oye, la cárcel La antigua cárcel Creo que ya la cerraban Porque estaba lleno de Loco Es que en esas huevadas Se moría la gente horrible Ajá Todas las cárceles Deben estar de cosas Muy fuertes Además también Es la energía Que se concentra Fea en el lugar Entonces no irían Nunca Nunca grabar En un lugar abandonado No Hospital, casa Cementerio O sea, yo sí podría ir O sea, si vamos a No, es que sí me da Pero vamos a hacer Podcast de risa Claro, claro No, ahí sí podría ir Si vamos a hacer Podcast de miedo Pero imagínate de noche Por más que estemos Haciendo cosas de risa Claro, y nosotros aquí Con el pedo Bueno, entonces estaba Y mi papá, ¿no? Entonces Y después en el micrófono En la edición La Verónica Hola amigos Imagínate grabar Esas huevadas Y que no escuche Ubican Ubican en el conjuro Cuando una parte Es lo que escuchas Cuando le pones a tu pareja La orejita en el estómago Y la otra parte Y la otra parte En los Warren Como Le ponen al revés Y le ponen una con otra Y eran juntas Que les decía Ayúdame a salir de aquí No Hijo de puta Loco No me acuerdo De hecho ahorita dicen Que salió en Netflix Un documental Que habla justo De una cosa Que dejaron los Warren Que decía Que es como La teoría de los 24 Que dice que la persona Desde que se muere Hasta el Más allá Dura 24 días De no hacer la transición O 28 Hasta irte al más allá Hasta irte al más allá Entonces ahí es cuando Más carga hay Entonces cuando Digamos que deberían Estudar Es cuando tú Se muere alguien Y tú dices Chucha yo sabía Que se murió ¿Tú crees en los fantasmas? No Pero una vez Si me pasó algo Que es un desagradable Sí o no es No, cuenta, cuenta Ya Una vez estaba en la casa De la Yoma Ya Estabas viendo una película En la sala Y no hay viento No hay nada Ni vergas Ahí que Que se empieza a mover Una ventana Se empieza a mover La ventana A lo que yo dije Chucha ¿Quién estaba Teando la ventana? Abro la cortina Y no había nadie ¿Cachas? Pero estaba Moviendo la ventana Cierra la cortina Otra vez Otra vez Estabas viendo Y la Yoma Ya me dijo Chucha Aquí si saben Pasar cosas Medias raras Así Otra vez Ni bien empiezan A moverse el vidrio Viene la moncha Que era la gatita De la Yoma Pero brother Volando Y se pone en la ventana Y se siente A maullar Y ahí Se subieron los huevos De la garganta Y dije No quiero abrir Esa puta cortina Luego le metí Los huevos Luego de la garganta Se puso A la otra garganta Luego no sé Por qué terminaron Otra garganta Mentira Yoma Mentira Bueno Y si te dio miedo Pero es donde vive La Yoma hasta ahorita Si si Es lo único Que me ha dado miedo Hasta ahorita Que dije Pero ella sabe Que ahí Hay pasado Si siempre me ha dicho Pero esa vez Pero ella no le ha pasado nada Ahí en la casa si Pero a mi nunca en la vida ¿A ella qué le ha pasado? ¿A ella qué le ha pasado? Igual Que como es casa de tres pisos A veces en el primer piso Que suenan cosas Eso es clásico Como en las casas de dos pisos Que si escuchas En la casa de mi mamá Siempre 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 Tres Cuatro De la mañana Se escuchaban como sillas Haciéndose para adelante O para atrás Como arrastrándose Siempre Siempre ¿Pero por de miedo? ¿Qué? ¿Hay algo ahí fantasmal? No se sabe Yo siempre decía Como que debe ser La vecina de al lado Pero ya me daba cuenta Que estaba todo Apagado O sea ya estaba todo Ya todos en su cama Yo no podría dormir En una hora así Y ya te acostumbrabas Yo ya me acostumbraba A escuchar tal vez una silla O algo que se ha arrastrado Y era como que Es el fantasma Pero más veces te ha pasado Más veces alguna otra cosa No Esa es la que te he hecho dudar O tú dices que sí hay fantasma Yo creo que sí Debe haber Porque he visto hasta sombras Las sombras espinos No Sí he visto sombras Yo siempre he dicho que no Pero eso sí me dijo ¿Dónde viste sombra? En mi cuarto Sí Una vez estaba acostado ¿Dónde tú? O sea que hay fantasmas Y yo yendo normalmente Sí, sí O sea yo estaba así acostado Y veía por el frente una sombra Pero eso No te puedo decir Si es que sí existen o no Solo sé que vi una sombra Y me asusté mucho Y yo estaba borracho Yo les he contado Que me cerré mis ojitos Y empecé a borracho ¿En serio? Es que Cerré mis ojitos Y me echó un pedo Así Fuera Yo les he contado Sí les he contado La historia Esa es la mejor manera Bueno amigos Yo les cuido Sí les he contado De la historia Que a mi tío Le metieron un balazo ¿No es cierto? Sí Y me metieron un balazo Ajá Y sobrevivió Y sobrevivió En la cabeza amigos Por si acaso Y sobrevivió ¿En qué parte? Entró por el ojo Y salió por la oreja Ajá ¿Se quedó sin ojo? Sí Claro no tiene Solo es a mi tío La cosa es que El man dice Que cuando estaba ahí En el hospital Le trajeron Un caquito de emergencia Porque en Esmeraldas No sé Los hospitales Estaban valiendo Como carrepeta Llega Loco No sé Eran las drogas Que estaban en su cuerpo O sea Drogas medicinales Porque tenía morfina Y toda la huevada Brother Dice que el man Veía o sentía Bueno Ya solo quedamos Veía full niños Loco Así por la cama Del Juan Qué denso Niños Yo me acuerdo Hay una película Que actúa Jessica Alba De los ojos Que la chica es ciega Y que ella Se va a operar O sea Va a darse Un trasplante de ojos Y los ojos De sido de una vidente Que había fallecido Y la madre Empieza a ver Personas muertas Es como cuando te dicen Que te pongas ¿Cómo es? La gaña de perro En el ojo Para ver fantasmas ¿Has escuchado? Y solo te da una infección Y empieza a ver Ella fantasmas O sea Literalmente por todo lado Empezaba a ver Empezaba a ver fantasmas Y la trama Bueno Tiene que encontrar La solución A sus problemas Sacarse los ojos Ah y al final Spoiler alert Ella se saca Los ojos nuevamente O sea Decide quedarse ciega Ajá Era buena esa peli Dicen que en el hospital Mi prima trabaja en el hospital Ella dice que no ha sentido nada Pero dice que Full internos Vacilando Que llegas y dices Sobre mí Los internos Pero que de verdad Sí que O sea Te dicen Por ejemplo Hay una niña O sea No te asustes Si le ves No te asustes Nada Porque de ella Hay una niña O sea Como dice Rechufar Nunca es un niño Pero hay una niña Y dice que siempre les dicen Como que No te asustes Le vas a ver el ascensor En algún lado Va a ver Yo me olvidaba preguntar A amigos así Que estén en medicina Mi prima que estuvo Que ya acabó el internazo Iba a decir algo más Que los hospitales Siempre tienen su carguita también No van a tener tanta gente Que se ha muerto De ley ¿Tú crees así? ¿Tú crees en eso Que siempre decían Que vi en los cementerios Incas abajo de cualquier colegio? O sea Que se manifestaban Algunas cosas No creo que les hayan Desenterrado abajo Del hipatecón Creo que No es muy probable Pero Pero ponte Si hay lugares Mejor más carga energética Cárceles Hospitales ¿Sabes que iba al lado Del cementerio La nube? Pues mis amigas De acá Ni ellas Al frente del parque No recuerdo Oye No me ha contado nada feo Pero yo les voy a preguntar De nuevo Pero yo no O sea Yo sí soy muy miedoso Gente por ustedes Que no me conocen Yo prefiero evitar ¿No? Y cuando No Puedes abuelito Puedes abuelito No sé Yo por decirte Como alguien Que es creyente En cambio No sé Yo siento que es Para mí Algo como Dios está sobre todo ¿Cachas? Claro Pero por decirte Si existe alguna fuerza O alguna cosa Es como que Ey Pero Dios es poderoso ¿Cachas? Y es como que Dios es amor Y se anula Entonces para mí Es que por eso Me puedo burlar Y reír de esas cosas Cifras escasas Porque digo Dios es más ¿Cachas? Pero ponte Eso es lo que Uno va creyendo ¿Qué? ¿Que sí creo? Les digo que no Pero esa vez Sí me paniqué Durísimo O sea Esa es la única vez Dije Venga loco Esto sí estuvo muy raro No pudo haber sido Aliento No pudo haber sido Nada Y me fui con eso Y hasta ahorita Bueno Mejor de temas Por terminado Porque yo ya me estoy Asustando mucho Hablemos Me da mucho miedo Porque Prefiero O sea He creído siempre No me ha pasado nada Pero siempre he creído Que hay Y ahorita cualquier cosa Suena la maja Y ya está ¿Por qué el maní Está caminando? ¿Por qué el maní Está caminando a espaldas? En los techo Sí Tíranse Sí Prefiero creer Prefiero creer No me ha pasado nada ¿En Los Ángeles crees? En Los Ángeles de Charlie Los Ángeles de California Mi tía la religiosa Mi bebé se ríe por cualquier cosa Mi tía la religiosa Los Ángeles Está viendo Ángeles Vírmeme Vírmeme Este Bueno Sí, o sea Como hay mal hay bien Y viceversa Sí creo Pero Creer en un Ecuador mejor Creo en un Ecuador De hecho todo eso Es para que voten Por la lista 7 Del colegio No, pero es que Sí va a haber una lista 7 No, no Mentira Pero mejor ya no hablamos de eso Ya hablamos del show De Diciembre Porque ya estoy asustada En el show de Diciembre Va a haber un sacrificio Si tenemos un hermano De Norte Si tenemos un hermano 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 No, uno No, 400 Entrada gratis A las vírgenes Niños gratis Pero Entran Y no salen Entran y no salen Personas con bebés En brazos Pase libre Pase libre Bueno, ya mejor no Pero recuerden Que pueden desde ya Comprar sus entradas Para dar a Miendo Awards Que va a llevarse a cabo El 7 y el 21 de Diciembre Van a hacer Fiestas de Quito Y Navidad Respectivamente A las 8 de la noche Pueden encontrar sus entradas En el primer comentario De fijado En buen plan El Mita Gris ya se terminó Muchas gracias a todos Los que ya compraron Y nos vemos por allá Así es Esperamos les haya gustado Este episodio de Miedo Comenten Ah, comenten su historia De terror Si es verdad Comenten su historia De terror La que nos haga Pero así Cagar Cagar Tirar un pedo Del miedo Espantar a los fantasmas Después de leer su historia Esa va a ser Muy agradecida Recuerden darle like Suscribirse Comentar Hacer todas esas cositas Que nos ayuden Si les gusta algún clip De TikTok Igual compártanlo Con sus amigos Menos de mi papá Nunca más de mi papá Y voy a poner un reto Si es que ustedes están viendo Este episodio Con las luces apagadas Suban a sus historias De Instagram Y etiqueten Nos da a nosotros Y vamos a sortear Con hashtag Compartimos las etiquetas Ajá Sí, qué bueno Con el hashtag Algo de pedo debe ser No, no es un hashtag Pero comenten Comenten Que se inventa un hashtag Cacho Y le haga viral Pero nada Recuéntame Si fuiste nuestras redes personales Yo soy Majo Reina Mateo.valseca Valentino y un bajo Entre ti Creo que es todo lo que tenemos por decir ¿No? Así es Vayan a seguirnos Vayan a seguir todo lo que hacemos Y Cuídense de la turma Nos vemos en el siguiente episodio Chao 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 Gracias.